Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal yo soy María y yo Victoria y antes de empezar con el vídeo queríamos deciros que muchísisísimas gracias por todo el apoyo que está recibiendo por todo el apoyo que está recibiendo en el canal que ya somos más de 500 más de 500 y sólo tenemos dos vídeos subidos que flipante y estamos muy ilusionadas con el canal porque de verdad que estamos subiendo como súper rápido de suscriptores y nosotras no nos lo creíamos y es como yo que sé que tenemos como mucha ilusión puesta en esto y tenemos mucha ganas de que todo salga bien como habréis visto en el título del vídeo hoy vamos a hacer el reto de los acentos para ello tenemos dos recipientes en este tenemos los acentos y en este tenemos personajes famosos cada uno va a sacar un papelito de cada recipiente y tiene que adivinar haciendo el acento que le haya tocado describir el personaje famoso que también le haya tocado y la otra lo tiene que adivinar si lo adivina se nota un punto y si no adivina pues se queda sin punto y quien gane que se hará el que tenga más puntos pues ganará y el que pierda que está aquí está lo interesante se llevará un castigo y cuando empezamos tenemos piedra papel o tijera venga hay una especie de piedra venga y de papel o tijera una dos y tres y de papel o tijera una dos y tres y de papel o tijera una dos y tres vale aquí son los personajes a verlo voy a decir sin ver y si te lo haces fatal eh vale no quiere tío no quiere Vale, lo voy a enseñar ahora a la cama Un momento, no lo puedes ver, eh Vale, vale, he visto en verdad, no, no, no Dios, ¿qué dice? ¿qué dice? Vale A ver, me ha tocado este personaje Y le tengo que describir Con este acento Vale Empiezo Venga, 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 pero me tomo un poco Tía, es que no sé No sé Venga, que no pasa nada Es una chica Venga Es una chica Ay, que no Es que participó No, que participó Tía, que ya me sale Es una cantante que participó En un concurso de televisión Tía, en serio, era ese y antes lo estaba haciendo de esa manera En serio, tía Que participó en un concurso de televisión Claro, te lo digo ya Sí La diga, tía Ay, ay, Amaya Francés Es que tú sabes cuál es el problema, ¿vale? Después perderé yo Pero es que, tío, yo creo que lo adivino demasiado bien Y ella no No, pero a ver, si lo adivinamos todos Eh, la que lo haya hecho peor Se lleva el cachigo Vale Me toca, ¿no? Joder, qué patrítica Eso, tío Vale, esto lo dejo aquí Vale Voy a coger yo Un acento Por Dios Y Un personaje Ay, madre Es que no quiero que me toque uno que he hecho yo, ¿sabes? Hola, me ha tocado horrible, tío Vale No, me tapate los ojos, venga Venga, me está Madre mía No, tío Venga, a ti me ha tocado Este personaje Dios, que me estás contando Con este Apuesto Vale Yo sé que soy malísima para adivinar Va, espérate Lo voy a tirar Para que no lo vea Madre mía Imposible Y no era fácil, ¿sabes? Y no era fácil Ese acento Espérate Venga, tira Ay Es Un Returé La verdad Joder Alemán Alemán No No Tú piénsalo, ¿vale? Muchas Bromas Un youtuber Te aparente Brancés No Es que no sé cómo se hace Muchas bromas 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 Sí Telefónica Telefónica A que sí Sí, sí No, pero ¿cómo se llama? Vale, sí Autoplay Sí No, sigue hablando Que quiero adivinar el acento Buah, es que No sé cómo se hace Ese acento Bromas Telefónica Pero es que Telefónica No sé cómo decirlo En ese acento Pues eso Que es un chocotujo Te digo, ¿cuál era? Era ruso Pero venga, no Y porque Ahora tú pases Ahora tú pases Una demostración De cómo te habla ruso Venga Estás recibiendo Venga, venga Es imposible Es que no te lo ha tocado Yo es que no sé No lo sé Bueno, venga, te toca Somos pésimas Somos pésimas Vale Tío, es que me toca Milla palacio Pero quiero escucharte Aquí No, tía Es que será imposible El personaje Y El acento Tío, parecía Alemán o francés Es que el alemán Y yo pensaba Que era muy parecido Por eso Hacía como así Vale, a ver No mires, eh No, venga Dios Vale, creo que me va a salir bien Es este acento Y tengo que describir Ah, vale Este cantante Ay, tía Ya lo he dicho No, tía Bueno, da igual Da igual No importa Lo importante es este acento A ver Es que al principio no me sale Venga, venga Es un cantante Ya sé lo que es Es un cantante Que canta muy bien Es malagueño No, pero tía Porque hablo así tan raro Ya no, ya no Ya salió del papel Y canta re bien ¿Sabes quién? Digo, ¿no? Sí Y canta re bien Te lo digo Mira Es que ya sé lo que es Sí, por favor Mira, es Argentino Pablo Alvora Sí ¿Lo ves? Es que quiere decir Algo en plan Yo no sé qué Pero me ha salido Ninguna palabra Bueno, venga Me toca Llevo Espera, te vamos a hacer el cuento Yo llevo Dos puntos Y tuvieras Cero puntos Toma Toma Estamos siendo fatal Tío, de pelísima Wow Sonido de esto Vale, venga Ya Vale No mires No No mires Ay, vale Este Esta persona No voy a decir Esa persona Y Este acento Vale ¿Ya? Vale Sí Espérate Porque yo ese acento No sé decirlo tampoco A ver A ver Espero que lo adivinen Por favor Vale, sí Lo voy a intentar A ver Vale Ay, es que el acento A ver Es un cantante Tío, parece argentino también No Ay Bueno Empezo de nuevo A ver Es que el acento A ti te sale mejor Que a mí Bueno, a ver Venga Yo lo hago como sea Es un cantante De Operación Triunfo De Operación Triunfo Que canta muy bien Que a las dos Nos encanta Es que no sale esto Tío, es que no entiendo nada Vale ¿Pero sabes cuál es el cantante? A ver Sigue explicando cosas del cantante Vale Es de Operación Triunfo Y a las dos Nos encanta Mucho, mucho ¿Sabes quién es? Para mi característica Un cantante De Operación Triunfo Súper gracioso Graciosísimo Error, error Sí, pero es que el acento es muy difícil Sí, pero es que el acento es muy difícil Super gracioso Divertido Que tiene una novia Con el pelo rosa Pero es que el acento no es así Y no es acento Pero tía, tú sí sabes cuál es A ver A ver, sigue hablando, por favor Es que el acento no me sale nada Es que el acento no me sale nada Roy tiene ese acento Calle con que sí Haz lo que hablo tú Es que le sale súper bien Ay, qué va tía No va a salir Es que me tocan a mí los difíciles Porque argentino Argentino Está chupado francés Tía Mira, mira, mira Estábamos ayer En Operación Triunfo No, no, no No me ha pasado Esto me sube Sí, sí Venga Dios, tío, por favor Un punto a dos puntos Bueno, a ver Saco primero Aquí creo que está el personaje Famoso Ya ha quedado un poco así Claro, vamos dos, uno De verdad, por favor No te hay muy malo con los castigos Vale, ya No, mira, este Vale Ay, este me gustaba Vale, tengo que describir este personaje Y con Este Ah, vale, vale Y con este acento Ay, tía No sé si te lo voy a adivinar Ay, tía Ojalá no lo adivine Venga, venga, vale Que lo pones el acento, tía Pues claro Es una chica Hostia, que bien me está saliendo ¿Es de ello? Vente, que me se me va, que se me va Es una chica Que es una cantante Tía, por favor Que es una cantante Y Canta flamenco Y no lo hace nada mal Nada mal, mal, mal No lo hace nada malamente Aunque ya no me está en el lugar No lo hace nada malamente Lo hace genial Es una cantante Tía La cantante sé, pero el acento no sé Tía, de verdad Si no lo adivino No, es que no sé No tengo idea Es una cantante ¿Qué acento es, tía? Inglés, ¿no es? ¿Inglés? Tía, no me sale genial Tía, no me sale genial Por favor No, por favor Dejad en los comentarios Si vamos haciendo bien los acento Tía, yo me visto genial Te lo juro Bueno, tío, vale Acento inglés Y la chica Rosalía Vale ¿Le he hecho bien? Sí, pero lo del acento No tenía ni idea, ¿eh? Más o menos En serio, tía Yo me visto genial Vale, toma Queda lo último Yo ya sé lo que... Ay, sí, tía ¡Hala! Qué fuerte, ¿no? Vale Hostia Pensaba que iba algo mucho más Ay, me encanta Ya sé cómo lo voy a hacer Ya sé cómo lo voy a hacer Aunque voy a perder yo Pero bueno Bueno, es que ya sé lo que... No mire Ay, que yo no sé qué es No mire Ah, bueno Este acento Y... Y... Esta persona Vale ¿Ya? Vale Sí El acento no me va a salir, ¿vale? Pero yo lo voy a intentar Es una chamaquita Otaway Es mexicano Sí Es una chamaquita Eh... Le está haciendo, le está tomando igual que el gallego No, tío Bueno, no pasa nada No, venga Eh... Es... Espera Es que no me sale el acento ¿Es acento? Bueno, ya sabes qué acento es No, pero tiene que seguir haciendo con ese acento Sí, sí Es influencer Vale Tiene un gato Vale Esta chamaquita tiene un gato Negro Sí Eh... Tía, el acento es de pena, ¿eh? Ya todos me salen de pena, ¿vale? Lo siento, perdón Pero es que no sé hacer esto Vale Que tiene un gato Que tiene un gato ¿A ti te encanta? Solo uno, solo uno Creo que solo uno A ti te... No es Andrea Compton No, vale A ti te encanta Y... Está delgadita Tía, ese es mexicano, tía Está delgadita ¡Ay, sí! ¡Ya me salió! ¡Ya me salió! ¡Ya me salió! Está delgadita Está delgadita Está delgadita Es influente Ay, porque no me salía antes No lo entiendo Es influencer Y youtuber Cuéntame más Tiene un compañero de piso Que le encantan las fotografías Y a ella también Es... Y me tiene ¡Toma! Dale, a ver, a ver Hemos quedado yo con... ¿Tres? ¿Tres puntos? No Y... ¿Con dos puntos? Y tú con... ¡Dos puntos! Pero... A ver El castigo Porque has perdido victoria Pero... Pero... El castigo Lo que vamos a hacer Es que nos tenéis que dejar En los comentarios Castigos Y el que tenga Más likes Será el castigo Que hagamos Pero... Pero... Se me ha ocurrido una cosa No, no, no Se me ha ocurrido una cosa A ver Lo hemos hecho fatal ¿Sí? O sea que yo creo Que nos metemos Que las dos ¡Las dos hicimos! 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 Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo No olvidéis Darle like Suscribiros Dale a la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Bye!